En un deslumbrante tributo a la magia del ballet clásico y al legado de la maestra Alcira Alonso, la Escuela de la Fundación Ballet de El Salvador llevó al escenario del Teatro Nacional el Encanto de la Cenicienta. Esta puesta en escena está basada en la versión que la maestra Alcira Alonso hiciera por primera vez tras su regreso de Australia en la década de los 60. El homenaje a la maestra Alcira Alonso, una figura icónica de la danza clásica, es una parte fundamental de esta producción. Alonso dejó una huella indeleble en la danza, tanto como bailarina consumada como instructora apasionada. Los bailarines, incorporando su visión y su pasión en cada movimiento, honraron así la influencia de su maestra en la danza. Cada paso, cada giro y cada movimiento coreográfico ha sido cuidadosamente concebido para transmitir la magia de la historia. Música 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 La maestra Alcira Alonso falleció el miércoles 26 de julio a sus 95 años, luego de seis décadas de trabajo como bailarina, maestra y coreógrafa. A través de esta presentación, los bailarines llevaron al público a un mundo de ensueño, donde la danza se convierte en un lenguaje que trasciende las palabras y emociona a los corazones. Con imágenes de Wendy Urbina y Clarisa Ramos, este es su informe para laprensagrafica.com Música 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 Música